Sujeto señalado de la muerte de Dana Sofía, andaba huyendo de las autoridades tras haberse fugado de la estación de policía en la Virginia. Juan Carlos López Bañol, de 53 años, confeso asesino de la menor, de 6 años, aceptó cargos por la muerte de esta pequeña chinchinense. Se declaró responsable del feminicidio Secuestro Simple y Acceso con menor de 14 años, por lo que le dieron medida intramural. El sujeto, al que le espera una condena entre 45 y 50 años, les pidió perdón a los papás de la víctima. El autor del repudiable crimen manifestó que rondaba esa noche del sábado en el barrio Nuevo Horizonte, de Chinchina, y aprovechó que la menor quedó sola en la madrugada del domingo para llevársela hasta donde la arrastró y la asfixió. A la menor la hallaron sin vida la mañana del lunes pasado, en zona boscosa, a orilla del río, cerca de su casa. López Bañol, natural de Belalcázar, conocido como El Cojo, tiene otro proceso por abusar de una menor de 11 años en Anserma Caldas, y uno más por feminicidio, con condena de 15 años, por quitarle la vida a una mujer en Quimbaya, departamento del Quindío. De Dana se supo que estudiaba en la escuela Juan 23, primer grado, y era única hija.